Hola, soy Marcelo Bulk de Brahma Comaris, Colombia. Estoy honrado de hacer parte de este festival para construir un mundo mejor. Yo sí creo que es posible. Y bueno, también estoy honrado de estar contigo, una persona, uno de los constructores o arquitectos de este mundo mejor. Así que muchas gracias por darme la oportunidad de compartir contigo algo. Es algo que para mí es muy valioso, ¿sabes? De hecho, mi vida a nivel personal, espiritual, gira alrededor de dos ejes. Y esos dos ejes es lo que voy a hablar hoy. Y espero que te sirva, de corazón. Espero que también sirva a otras personas que tú conoces. Es algo que empodera mucho, ¿sabes? Que hace a uno crecer bastante. Entonces, vamos a entrar en eso, en mi tema de hoy, que es la meditación de la yoga y el autoliderazgo. A ver cómo funciona. La meditación de la yoga es un estilo de meditación un poco diferente. Fue un señor de la India llamado Brahma Baba. Él creó una organización, Brahma Comaris, que es la que yo coordino acá en Colombia. Y a través de esa organización impartimos todo lo que significa la meditación de la yoga. Es yoga, pero no en el sentido de asanas o pranayamas, de hecho, no tenemos ningún ejercicio, ya, sino en el sentido más interno. Es como si tu mente hiciera un asana, tu mente hiciera un pranayama. Esa es como la idea por detrás. Entonces, cuando yo trabajo en la meditación de la yoga, lo que logro es un dominio de mi propio ser, de ahí el nombre o la palabra, Raja. Raja significa rey. O sea, a través de este yoga, yo me torno un rey. Un rey de mí mismo. Un gobernante de mi propio ser. Y eso es increíble. Es una experiencia, pues, realmente fascinante, maravillosa. Me encanta. Ya. Es diferente la meditación porque, pues, nosotros la hacemos de ojos abiertos. Porque como un rey queremos ver lo que está pasando, cuál es la realidad. Nosotros la hacemos mezclada con el día a día. No tratamos de, durante el día, también practicar la meditación. Incluso mientras estoy hablando contigo. Yo voy meditando. Ya. O voy estando en un cierto estado meditativo. Entonces, eso permite que la meditación de la yoga entre en la vida de una forma natural. Es muy, muy bonito eso. Pero ella se complementa mucho con, volviendo a la parte de Raja, de ser un rey, con el autoliderazgo. Porque el autoliderazgo es eso. Es yo ser un rey. Yo soy un líder de mi propio ser. Ya. Y eso es un tema que también trabajo. Yo tengo un libro, El Camino hacia el Autoliderazgo. También hay un álbum, Decidí. No, Decidí ya no existe más, ¿cierto? Es solo un álbum. Y bueno, ella además está en portugués. Y ha sido un trabajo de décadas para mí. Entender mi proceso personal de liderazgo. Porque yo les digo, yo nací para no ser un líder ya. O sea, no debería ser líder para nada. Y de repente descubrí que yo soy líder, por lo menos, de mí mismo. Y eso fue, wow, brilhante, increíble, maravilloso y poderosísimo. Eso cambió mi vida. Y espero que también te ajude a cambiar. Ahora, ambos, yo voy a unirlos a partir de cuatro. Sí, cuatro es el número que voy a usar hoy, ¿ya? Y el cuatro significa que hay cuatro etapas de la meditación radio-yoga. En realidad, cualquier meditación tiene esas cuatro etapas. Y hay también cuatro componentes de autoliderazgo. Entonces, voy a unir ambas cosas. De forma que tú entiendas que cada componente del autoliderazgo, en realidad, tiene un correspondiente a las etapas de meditación. Y vamos a meditar juntos, por etapas. De a poquito, de a poquito, vamos a tener la experiencia de meditación. ¿Ok? Entonces, vamos en eso. Vamos a ver cómo son esos cuatro. Bueno, yo mostré en pantalla, pero quiero hablar. Las cuatro etapas de la meditación radio-yoga son básicamente relajación y meditación. Estas dos corresponden a la parte de meditación de la meditación radio-yoga. Después tenemos lo que yo puedo llamar de enfoque o concentración y autorealización, que es la parte de yoga. Y en realidad, en cualquier práctica de yoga, tú vas a tener esos cuatro pasos. Ya, tienes que relajarte, después tienes que abstraerte de la realidad. Ahí, finalmente, te concentras, logras ubicarte ahí, tal, te centras. Y por fin, ¡guau! Aquella experiencia fantástica. Bueno. Esos cuatro pasos son súper importantes. Un meditador, ya, con mucha experiencia, de pronto no pasa por los cuatro, ya, pero implícitamente están presentes. Siempre estarán presentes, en alguna forma u otra. Bueno. Ahora, ¿y el autoliderazgo? ¿Cómo es? ¿Cuáles son los componentes de ese autoliderazgo? Los cuatro. Entonces, el primer componente que voy a hablar es, y no estoy hablando tanto en orden, ya, el autoliderazgo es diferente de la meditación. Yo no veo tanto en la secuencia, ¿ok? Es más una cuestión casi piramidal, ¿ok? Donde tienes algo arriba y tres cosas que están soportando ese algo que está arriba, ¿ya? Pero, para el efecto de la conferencia de hoy, voy a hablar de los cuatro componentes de la siguiente manera, ¿ya? Entonces, el primer componente es autoconocimiento. Mira, lo mismo que ser un líder, si es un líder de una fábrica, de una sociedad, de un grupo, ¿ya? Entonces, esa persona, la primera cosa que tiene que tener es conocimiento sobre ese tema. Tú eres líder en algún campo, ¿cierto? O sea, en tu profesión, trabajo, tal vez eres el líder de la casa, o la líder de la casa sería más apropiado, creo. O eres el líder de tu barrio, de tu comunidad, bueno. La primera cosa que tienes que tener es un conocimiento de qué es, de cómo funciona, de cómo se maneja, de cómo opera eso, ¿ya? Ah, la segunda componente que va a necesitar es un componente de monitoreo, de control. Entonces, yo ya sé qué es, ahora tengo que controlar un poco. La gente no le gusta mucho la palabra controlar, yo sé. Pero es eso que tú haces, o sea, cuando verificas cuánto costó en el supermercado lo que se compró, o cuando vas y ves, pues, el balance mensual. O sea, de alguna forma estás controlando, ¿ok? Entonces, el autocontrol es lo mismo con lo mismo. Yo ya sé quién soy, sé cómo soy y tal. Entonces, me toca controlar un poco mis aspectos, ver la parte más positiva y linda, que es lo que quiero que aparezca, que surja, y ver la parte más feita y tal, que yo, pues, si soy poderoso, quiero transformarla y ayudarla a ser mejor. O si no, yo la escondo. Pero de todas maneras hay un control ahí. Y eso lo hacemos también de manera natural. Tú, para que assistas una charla tan larga, pues, entonces te toca hacer cuantas cosas, ¿cierto? Te toca, obviamente, separarte del WhatsApp. Terrible, ¿no? Y yo sé que separaste del WhatsApp. Yo sé que tu celular con el WhatsApp está como a un metro de distancia, por lo menos, ¿cierto? ¿Verdad? Claro que está. Entonces, ese es el autocontrol. Te da ganas de hacer algo, quieres hacer algo, pero controla eso. ¿Cómo? Ahorita vemos. Tercer componente, que también es clave, y de hecho, yo hablaba de los cuatro componentes como si fuera una pirámide. Y yo visualizo ese componente como el elemento que está arriba de la pirámide. Ya, no sé si es el más alto o el más elevado, pero sí es el más complejo de los cuatro componentes. Y tiene un nombre que, me imagino que no hay en español, así que, perdóname, creo que ya se dieron cuenta que no soy hispano. Me imagino. Ya. Entonces, ese tercer elemento, o componente, se llama autodireccionamiento. Bueno, tú estás en una empresa, tú eres el líder de esa empresa, ¿ya? Entonces, tú tienes que direccionarte, ¿cómo te direccionas con relación a la empresa? Vas a entender, de pronto, las experiencias pasadas, son útiles. Vas a entender cómo es el contexto actual, el mercado actual, que está complicadísimo, ¿no? Vas a entender las metas futuras, objetivos, tal vez la visión futura. O sea, eso te va a direccionar a, lanzo o no lanzo, este producto, ¿ya? Que saco o no saco este producto del mercado, bajo el precio, contrato nuevas personas, abro una nueva planta en Bogotá. Todo eso voy a definir con base en este direccionamiento. Pasa lo mismo con uno. Yo, como líder de mi propio ser, yo voy a definir qué hago, si voy a otra empresa, si, pues, dejo el gato del vecino entrar a la casa o no, si asisto a este programa, a esta película que quiero asistir, a pesar de que tengo una pila de cosas por hacer. Todo eso depende de mi autodireccionamiento. Depende de varios factores relacionados al pasado, presente y futuro, básicamente, ¿ya? Y ese es un componente súper clave. Y el último componente es el autoempoderamiento. O sea, es ese líder que tiene la experiencia de ser la autoridad. No la autoridad autoritaria, sino la autoridad por derecho. Porque yo sé, yo entiendo eso. Yo soy capaz de hacerlo. ¿Ya? Mira mis resultados. Aquí muestro. Mira el almuerzo que yo hice. Qué rico quedó, sí o no, ustedes quedaron felices. Mira mis hijos. Mira cómo fueron bien educados. O sea, todo eso es porque yo me empodero. Un líder tiene que ser muy empoderado. Una líder tiene que ser muy empoderada. Tiene que ser una persona capaz de realmente mover piedras. Porque es para eso que existen los líderes. Para mover piedras. De guste o no. Así que voy a enlazar esos dos temas. Meditación radioga. Y autoliderazgo. Y estas dos cosas se van a unir. Y espero que eso te ayude a meditar mejor. Y tal vez no te guste la meditación radioga. Es posible. ¿Ya? Pero tal vez te sirva. Porque las cuatro etapas son iguales para cualquier tipo de meditación. Si te sirvan los cuatro componentes de autoliderazgo. Ok. Entonces espero que eso sea súper útil. Y vamos entonces a la primera fusión de los dos elementos. Que es la relajación junto con el autoconocimiento. Mira. Normalmente cuando la gente piensa en relajarse. Piensa en abrir la camisa. Y soltarse. Así. Pero eso en muchos lugares se llama un relajo. Y no una relajación. ¿Ya? La relajación es como algo que algunas personas no le dan importancia. Sin embargo, vivimos en un mundo tan tensionado. Con la gente con tantas preocupaciones. Con tanta ansiedad. Chequeando, verificando su WhatsApp toda hora. Menos ustedes, obviamente. Que yo me quedo pensando. ¿Cómo es posible que no valores la relajación? Tienes que valorar. Y algunos que valoran no saben relajarse. Por ejemplo, algunas personas piensan. Ay, voy a relajarme. Voy a sentarme con los amigos y hablar. Hablar te cansa más. Aunque no te des cuenta. De pronto estar con los amigos, sí. Te da una relajadita. Pero el hablar empeora. Hay varias técnicas de relajación. Y no voy a entrar en eso tanto. ¿Ok? Algunas personas. Yo conozco amigos que les encanta hacer la relajación a partir de la respiración. Yo no lo hago así. Mi relajación es a partir de imágenes. ¿No? Voy visualizando. Voy hablando. Un diálogo interno. Y eso me relaja. Pero te quiero dar otra manera de relajarse. Que es a partir del autoliderazgo. Que es tener autoconocimiento. Ahí sí la cosa cambia. O sea, yo líder estoy relajado porque sé mi capacidad. Sé que hice lo máximo. Más que lo máximo. Entonces, estoy relajado. Si las cosas no se dan, bueno, veré cómo resolver. Pero yo estoy relajado porque hice lo máximo. No puedo hacer más. Entonces, eso es diferente. Muy distinto del relajo. Que es rico a veces. Pero no funciona muy bien. O sea, mira, la gente se relaja. Va de vacaciones. No, ahorita se aproximan las vacaciones. Se van allá de vacaciones. Y cuando vuelven, les toca pagar la tarjeta de crédito. Y sufren. Sufren. Terriblemente. O cuando vuelven, tienen que enfrentarse con la congestión de tráfico. Aquí en Bogotá usando la expresión trancón. Porque queda todo ahí atascado. Pero si tú haces desde el autoconocimiento. Wow, yo sé quién soy. Yo sé de mis capacidades. Soy capaz de reflexionar sobre mí mismo. Entonces, mi relajación parte de un profundo. Entendimiento de una profunda comprensión de mi propio ser. Yo sé quién soy. Me puedo quitar las máscaras. Puedo verme como soy. Hay unas partes feas, unas arrugas y tal. Unas canas. Ya. Pero, eso soy yo. Y ese autoconocimiento me permite abrazar la situación y soltar. Sabe, desprenderme de la cosa. Entonces, vamos a hacer una experiencia de meditación para eso. Que es relajación. Pero con base en conocerte. Entonces, para meditar de nuevo, no voy a entrar tanto en técnicas ya. Pero voy a usar la técnica de radio yoga. De la meditación radio yoga. Que es diálogo interno y visualización. Si te pido que el celular esté un metro de distancia. Estende la mano así. Ponga el celular ahí más o menos. Si estás viendo en el celular, pues, quita el sonido de timbres y cosas así ya. Pronto, informa a las personas con quien vives. Oye, voy. Tú estás meditando ahorita, ¿ok? Dame un timpito. Toda esa parte es importante para la relajación. Ya es como crear el entorno, ver la silla. Tal vez ponerle una almohada. Y no sé, hacer algo ahí ya, arreglar. Todo eso te ayuda a relajar. Esas son técnicas y es bueno que aprendas. Pero mi enfoque ahora es que además de todo eso, voy a reconocer mi grandeza, mi potencial, mis talentos. Voy a reconocer mi autoestima. Y mi relajación va a venir como el león en la jungla, por lo menos en las películas. Está súper tranquilo porque él es el rey de la selva, de la jungla. Nadie va a hacer nada contra él. Entonces, relajémonos. Déjame soltar. Soltar profundamente. Físicamente, sí. Pero mental y emocionalmente. Yo tengo muchas cosas que hacer. Si quiero, puedo anotar en una agenda. Pero por ahora, solo me concentro. En el ser de luz, de paz, de tranquilidad, de suavidad. Y siento que el soltar es natural. Y siento que el soltar es natural. No tengo que forzarme. Porque sé quién soy. Soy como una luz, una energía. Así que ahora lo único que necesito es energía, es paz, es luz. Ahora. Es como si estuviera flotando en el aire. 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 Ahora. Pero sin relajo. Si no en posición directa. Si no físicamente. Por lo menos mentalmente. ¿Ok? Bueno. Esta fue la primera etapa junto con el primer componente. Lo que pasa con la segunda. Vamos a ver entonces. Meditación. Pues parece raro, ¿no? Que una de las etapas de una meditación sea meditación. Pero es el momento en que ya terminó tu relajación y ahora eres capaz de abstrairte. O sea, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Hay tantas cosas pasando en ese lugar que estoy. Afuera. Adentro. En mi escritório. Hay unos papelitos que me están mirando. Diciendo. Hey. Tienes que hacerme. Abstrair es que yo no ignoro. No evado la responsabilidad. Pero me agendo para apartarme de ella un poquito. Y poder mirarla de otra forma. Poder experimentar la realidad desde afuera. Una imagen muy antigua que alguien me decía es como jugar ajedrez. Imagina que tú jugaras ajedrez dentro del tablero. O sea, no tendrías una visión global. Ya. Pero cuando lo juegas desde afuera sabes que esa pieza tiene que ir allá y la otra tiene que ir acá. Y de esa forma ganas o pierdes el juego. Entonces lo mismo pasa con la meditación. La meditación es un acto donde yo conscientemente me retiro de la realidad que está, que existe. Y simplemente experimento algo interno que es fantástico. Porque lo que tenemos adentro es tan rico, tan maravilloso. Paz, amor, felicidad. Tal vez incluso no lo estemos experimentando en la vida práctica. Tal vez para muchos felicidad es tomar una tarjeta de crédito e irse a Miami a hacer compras. Ya. Para muchos amor es el quinto divorcio. Ya. Para muchos desapego es no hablar con nadie, aislarse, ir a una montaña. Ya. Pero en realidad todo eso está dentro de mí. Dentro del ser. Está ahí. Ya. Entonces cuando yo medito tengo acceso directo a ese tesoro tremendo que yo poseo. Es increíble la experiencia. Es tan maravilloso que uno queda pensando por qué uno no se queda. Disculpe. Es que me llegó un WhatsApp acá. Déjame leerlo. Déjame chequearlo. Ay sí. Yo tengo que ver eso acá. Bueno. Ahorita veo de qué estaba hablando yo. Ese es el problema de la meditación. Uno se distrae demasiado fácil. Ya se pasa cualquier cosa y uno se va. Ya. Es como si la humanidad hoy estuviera dirigida por perritos. Ya vieron los perritos caminando por acá. Ya. 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 Por eso la meditación se hace más poderosa si utilizas ese segundo componente que hablamos de autoliderazgo. El autocontrol. Yo sé. A ti no te gusta controlar. Mucho menos a uno mismo. Ya. Pero. Pero es la forma. Hay un episodio de una serie de televisión que era brilhante. Era sobre un profesor de neurociencia. Y. Y. Él dio una clase. Y. Esta clase. Llegó. Y dijo que tenía un test. Una prueba sorpresa. Todos se quejaron obviamente. Y. Cuando. Pues. Entonces. Él fue y distribuyó la prueba. De repente. Una chica levantó la mano. Y dijo. Profesor. Creo que cometiste un error. Que pasó. Es que. Junto con la prueba. Él también colocó las respuestas. Entonces. Él fue y dijo. Es verdad. Yo hice eso. Pero tú fuiste la única. Que me hablaste. Todos los demás. Nadie me habló eso. Entonces. Él comentaba que. El autocontrol. Te hace mucho más exitoso en la vida. Hace tus relaciones más satisfactorias. Hace tu trabajo más relevante. Pero. Es como si hubiese una parte de ti. Que no quiere. Que prefere ir por el camino más fácil. Entre comillas. Pero el autocontrol. El hecho de que yo. No contestara ese Whatsapp. Así como yo sé que. Tú no estás contestando los Whatsapp. Gracias. De corazón. Eso. Me da un premio. Enorme. Y hay tantas investigaciones al respecto. Está el famoso ejemplo del buñuelo. Que aparece en el libro. Sobre inteligencia emocional. O sea. Hay tantos ejemplos que muestran. El valor del autocontrol. Porque eso es un componente fundamental. De yo ser líder de mí mismo. Así como un líder externo. También necesita controlar lo que pasa. Y usamos la palabra controlar. En ese sentido. No tanto de forzar. No de poner candados. Sino de comprender. Compreender. Bueno. Déjame entender. Por qué. Yo me dejo distraer. Por qué. La meditación siendo tan rica. Y fabulosa. Mis pensamientos se van volando allá. Por qué. Por qué. Por qué. Estas meditaciones. Estas meditaciones van a ser. Wow. Fabulosas. Por qué. Porque voy a ser capaz de abstrairme. A 30 minutos. 40 minutos. Una hora. Entonces. La meditación es por lo tanto. Satisfecha. Mejorada. Complementada. Por el autocontrolo. Vamos a hacer la meditación como hacemos en Brahma Kumaris. La meditación radio. Que es una meditación guiada. Hoy día está famoso ya. Todos conocen que es. Cuando yo empecé nadie sabía que era una meditación guiada. Entonces. Simplemente. Ya estás relajado, relajado. Cierto. Está suelto. Y simplemente experimenta. Experimenta tu paz interior. Experimenta tu ser como um ser de luz brilhante. E su luz es paz. Es como si yo estuviera volando. Allá arriba. Libre. Suelto. Suelta. Sin ninguna responsabilidad en el momento. Completamente. Inmerso. Inmersa. En la paz de mi propio ser. Experimenta por unos minutos ahora. Silencio. En la paz. En la paz. En la paz. En la paz. Y regresa. Despacito. ¡Guau! Fantástico, ¿no? No da ganas de quedarse. Entonces, ¿por qué tienes que distraerte? Autocontrol. No pasa nada, ¿ok? Y usa el autocontrol como esa comprensión, como un líder, ¿no? Si el líder quiere controlar la producción, él tiene que entender realmente, tiene que entender el proceso, entra-sale, como los turnos, las máquinas. Probablemente, él va a tener que investigar, ¿no? Saber qué máquinas hay mejores para mejorar esa producción, etcétera, etcétera. Bueno, con eso vimos el segundo amalgamento, la unión entre meditación y autocontrol. Ahorita, vamos a ver entonces cuál es el tercero. Bueno, después que meditas y la gente con meditación normalmente ya está, se siente satisfecha, ya se siente bien, alegre, contenta. Sin embargo, la meditación puede ir un poco más allá, puede llegar al punto de ser yoga, ¿ya? Entonces, el yoga, yug, es una raíz sánscrita que normalmente se identifica como unión o comunión. Esa es la palabra más común para las personas religiosas. Comunión significa una cosa, pero comunión es como si dos cosas se unieran tan fuerte que fueran una sola. Ya, entonces, el yoga es cuando realmente tú te vuelves uno, integrado. O sea, esa experiencia es, es la realidad. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Ya, un ejemplo es de que, bueno, vas a comprar un mango. Ya, entonces, bueno, voy a comprar un mango aquí, en la tienda. Te hago una tienda acá en la esquina. Entonces, yo voy allá y me compro ese mango. Ahora bien, para yo ir a comprar ese mango, tengo que relajarme con relación a mi casa. De pronto, tengo que cambiar la ropa, tomar el dinero, no sé. Bueno, hoy día hay que poner, ¿conocen ese elemento acá? Bueno, entonces, hay varias cosas que tengo que hacer. Eso es como una relajación, porque yo me suelto de la casa. Salgo, respiro un poco de aire contaminado, ¿no? En Bogotá, pues, humo por todas partes. Voy hasta la tienda y me compro el mango. Entonces, relajación. Ahí voy y compro el mango. Entonces, cuando entro a la tienda, me abstrae totalmente de mi casa. O sea, ya mi casa es como otro universo, un universo paralelo ahí. Es en Marte, ¿ya? Tú estás totalmente abstraído, abstraído, estás allá. Ahí compras el mango y tal. Y cuando vas a comerlo, ¿ya? Tú lo miras, lo lavas, por favor, ¿ya? Lo pelas, como sea que comes allá en tu cultura. Y ahí lo experimentas. Y en ese momento, el mango deja de existir. Y lo que pasa a existir es la experiencia. Eso es yoga. Es el momento en que sales totalmente, incluso, de la misma abstracción. Y te sumerges en la experiencia misma de lo que es. Ya no piensas en el mango, el precio, qué costoso es el mango. Estoy en Bogotá, aquí no hay mango, pues. Tienes que traer de afuera. Entonces, claro, ya no pienso eso. No pienso en las vitaminas, nada. Simplemente estoy provando. Eso es el yoga. Y el yoga está dividido en dos partes. Porque al comienzo que estás probando, estás... O sea, incluso haces una cara, ¿no? Para ver. Una vez comí un mango amargo, entonces, cara... Cuando tomas un mango dulce... La costa colombiana es... Bellísima en términos de mangos. Los mejores del planeta. No. Los mejores del planeta están en la India. Pero es casi, casi, casi. Y sabe, es increíble esa experiencia. De llegar a ese momento donde estás totalmente inmerso. Mira, y pasa eso en la vida y todo el tiempo. Vas a trabajar, tienes el mismo proceso. Llega un momento que estás en yoga con tu trabajo. O sea, todos los aspectos de la vida... Ay, yoga está presente. Solo que no lo llamamos así. ¿Ya? Entonces, la primera parte del yoga... Que es el tercer paso, etapa de la meditación de la yoga... Es la experiencia profunda. O el enfoque. ¿Ya? O sea, yo me enfoco en eso solamente. O sea, la realidad deja de existir. Y solo existe en un mango. Claro, al comienzo hago esa cara de mango y tal. Entonces, claro, al comienzo voy... Voy a pensar un poco. De nuevo voy a seguir con mi meditación guiada. Ahora, esa etapa del enfoque se va a beneficiar mucho con... El tercer componente que yo mencionaba. Ese medio raro, autodireccionamiento. ¿Ya? Yo sé que voy a recibir puntos negativos por esa palabra. Pero bueno. Autodireccionamiento es que todos los seres humanos tenemos una brújula. Y esa brújula tiene varios puntos cardinales. Para esa charla voy a mencionar cinco puntos. ¿Ya? El punto norte es la visión. Hacia dónde vas. O sea, tu enfoque en la vida está basado en tus metas, tus objetivos o tus sueños. ¿Ya? O sea, aquello que realmente quieres lograr. No tu deseo. No esa pantalla de televisión increíble que viste otro día. Si no, el objetivo de tu vida realmente. ¿Cómo quieres llegar a ser cuando tengas 80 años, 90 años? ¿Ya? O si crees en reencarnación la próxima vida. ¿Cómo quieres realmente? Pero ese punto norte solo funciona si el punto sur es poderoso. Y el punto sur es de dónde vienes. Son tus valores. ¿Ya? Y valores es un tema bien complicado en la sociedad actual. Porque valores... A veces hablamos valores que no seguimos, que no vivimos y que no hacemos. Son como una leyenda. Una leyenda de mi familia. Somos todos honestos. Es una leyenda. ¿Cómo yo sé que soy honesto? En la práctica. Si yo veo un cheque que no tiene portador de un millón de dólares. ¿Qué haría yo con eso? ¿Ya? Si yo cometi un error gravísimo y alguien me afronta. ¿Cómo haría yo con eso? ¿Cuál sería mi acción, mi actitud? Entonces, es ahí que uno ve si tiene valores. Hace muchos y muchos años, Brahma Kumaris tuvo un programa llamado Valores para Vivir. Y creo que ese es el término más correcto. El sur es cuando vives los valores. No sabes los valores. No valores de tu cultura. No valores de tu religión. Sino los valores que tú vives. Ellos te ayudarán a llegar a la visión. Porque según los valores, será el cómo para llegar allá. Pero necesitas dos otros puntos cardinales fundamentales, que es el oriente. O sea, tu parte espiritual tiene que estar presente en la persecución de esa visión. En la aplicación de esos valores. Pero esa parte espiritual, para que no te vuelvas medio raro ahí y tal, necesita ser equilibrada con pragmatismo, que es la parte occidental. ¿Ya? Todos tenemos eso, ya, ese equilibrio. Yo conozco mucha gente extremadamente espiritual. Pero esas personas trabajan, tienen que comprar cosas, tienen que ver si es barato o no, si es caro, organizan programas. ¿Ya? Entonces, siempre tenemos las dos cosas y no pasa nada. ¿Ya? O sea, ir a los extremos siempre causa un problema. El equilibrio es lo mejor. Y para que haya ese equilibrio, necesitas el quinto punto. Que por un lado va a equilibrar la parte espiritual con la parte más pragmática o realista. ¿Ya? Con que se come eso, ¿ya? Y también va a equilibrar la visión y los valores. Porque a veces hay problemas. Yo quiero esa visión, pero si sigo mis valores, va a demorar mucho más para yo llegar allá. Es más fácil correr un atarrito ahí, tomar un atajo. Llega más rápido. O sea, ignorar. Hay valores que no son tan importantes, ¿cierto? O sea, hay valores que, pues, no pasa nada. O sea, todo el mundo lo hace. Entonces, ese quinto punto es lo que da orden a los otros cuatro. Y se llama propósito, misión, en hindi, Laksh. O sea, es esa noción de que ahora yo, que estoy grabando acá, lo estoy haciendo porque es mi misión. Está saliendo de mi propósito. Es para eso que estoy. Estoy perdiendo tiempo. Estoy en la madrugada. Estoy... No. Es mi propósito. Y por ser mi propósito, no siento que pierdo tiempo. No siento nada negativo. Solo experimento una bonita experiencia. Poderosa, en realidad. Entonces, esos son los cinco puntos que te hacen sentir que estás direccionado en la vida. Que vas por el camino que es. Y no estás distraído. Entonces, de nuevo, el enfoque. Trabaja en evitar la distracción, pero ahora mucho más poderoso. Porque el punto del yoga es un punto clave. Por ejemplo, ahora, con la experiencia que vamos hacer ahora, realmente te pido, te ruego, por favor. Que te... Pues no sé, pon una placa afuera y diga, por favor, no entre, no me moleste. Cinco minutos. Habla con ellos. Ya? Llama al vecino. Oye vecino, recorre tu gato, por favor. O sea, cinco minutitos nomás. Dos minutos. Cinco minutos de son, son más o menos dos minutos. Entre uno y dos minutos. Entonces, toma esa experiencia como algo valioso para tu ser. ¿Ok? Valiosísimo. Porque lo es. Te digo. El yoga tiene una característica. El yoga cambia. Si comer hatha yoga es capaz de cambiar tu cuerpo. El yoga, en todos los sentidos, cambia el ser. Incluso en la vida. Ya? Cuando tú te sumerges en la experiencia del mango, eso cambió tu vida, aunque ni siquiera te das cuenta. Cambió tu cuerpo. Pusiste unos nutrientes, unas vitaminas que ahí no estaban presentes antes. Unas fibras que te van a ayudar a manejar muchos aspectos de tu fisiología. Entonces, ese punto del yoga es clave. Ese paso del yoga es clave y el bien hecho te lleva al cuarto que ahorita vemos. Primero, hagamos la experiencia de enfoque. Ya te relajaste. Ya te relajaste. Ya meditaste. Ya te abstraeste. Entonces, en esta consciencia de que estoy libre, suelto, suelta, volando, como si estuviera ahí arriba. Yo experimento que estoy completamente dedicado, enfocado, concentrada en mi experiencia de paz. Pero, en realidad, yo soy paz. Soy un ser de paz. 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 O sea, significa que cuando vas a meditar, vas a ser capaz de concentrarte más fácil. Porque yo estoy en camino, yo estoy cumpliendo mis objetivos, estoy siguiendo mis valores, estoy equilibrado, equilibrada y además mi propósito está presente. Ahora vamos a ver la última parte entonces. La última parte va entonces unir las dos cositas que faltan. Autorealización en Brahma Kumaris significa la percepción, la comprensión y la vivencia de quien realmente soy. Nosotros en Brahma Kumaris decimos que yo soy un ser espiritual, yo soy el alma. El alma está ubicada dentro del cuerpo físico. Nosotros hablamos que es un punto aquí en el centro de la frente, no es totalmente correcto. Normalmente decimos que está dentro del cerebro, pero es como una imagen muy fea, imagina un cerebro. Entonces el centro de la frente es como una imagen más bonita. Ustedes ya vieron los hindúes, colocan un tílac acá, un puntito. Ya, y eso indica pues que ahí estoy. Ya, yo soy el ser. Estoy como sentado en la cabina, que es mi control acá, es el cerebro. Y de esta cabina, desde ese punto acá, yo controlo todo mi cuerpo, mi vida, la compra del mango, todas las cosas. Yo lo manejo desde ese punto. Ok. Entonces autorealización es esa comprensión. Pero en términos de la meditación de la yoga, es el último estado. A veces lo llamamos el estado de la semilla. Es la analogía de que el ser humano es un árbol que creció, tiene ramas, la rama del trabajo, de la familia, de todas las cosas. Pero yo soy la semilla de todo eso. Cuando llego al punto de autorealización, significa que yo vuelvo a ser la semilla. Y la magia es que al volver a ser la semilla, yo puedo realizar cambios en el árbol. Como si fuera un biotecnista y coger a tomar la semilla y modificar un rincito allá. E hiciera que el brócoli se convertiera en coliflor, por ejemplo. Algo así. Ya, entonces yo también voy, entro en ese estado y logro hacer un cambio fundamental, total, completo en el ser. Algo así es chiquito, pero sucede, es práctico, ya. Entonces ese es el estado máximo. No es un estado tan fácil de llegar, pero tampoco es imposible, ya. Eso implica, de pronto, una cierta experiencia, pero más que nada implica que tengas un día bueno, un día agradable. Implica que tengas un día bueno, un día agradable al día anterior, por ejemplo. Que no tengas demasiadas cosas en la cabeza. Por eso las meditaciones se recomienda hacer bien temprano, cuando todavía la mente está libre. O entonces en la noche, pero después de aclarar cosas, o sea no tener nada, ningún bagaje muy pesado dentro de ese ser, ningún equipaje. Hay una maleta ahí muy fuerte en la cabeza. Ya entregar eso, terminar, listo, terminé el día. Entonces ahora voy a meditar. Ahí puede llegar a la autorrealización. Normalmente es en la mañana lo más fácil, ¿ok? Puede durar un segundo minuto, pero da tanto beneficio que vale la pena. Y la autorrealización lo que hace es darte la experiencia del cuarto componente de autoliderazgo, que es el autoempoderamiento. Mira, cualquier meditación tiene poder. Pues salir corriendo por la calle tiene poder, ya, físicamente por lo menos. Pero la meditación radio-yoga, entendemos que el poder es la capacidad que el ser tiene de manejar los obstáculos, las barreras, las situaciones adversas que van apareciendo sin sufrir tanto. O sea, despertar tu resiliencia, aumentarla, ¿ok? Entonces, cuando yo llego a ese punto de autorrealización, naturalmente el ser se siente poderosísimo. Y los obstáculos serán destruidos, o bien, sabré manejarlos de forma que no sufra, ¿ya? De forma que todo lo contrario, aprenda, me enriquezca lo que estoy pasando. Aunque para otros puede ser terrible, lo que estoy pasando me está haciendo cada vez más fuerte, más bello, más fantástico dentro de mi propio ser. Entonces, esa autorrealización es un proceso, ¿ya? Entonces, cuando llegas a la última etapa de autorrealización, normalmente ya no hablas. Normalmente tu mente no entra en blanco, pero tu mente para de producir pensamientos hablados o de imágenes. Y pasa a ser simplemente una experiencia. Es como ese momento, ese mango, ¿sabe ese mango? Yo, la primera vez que comí un mango rico en Colombia, yo estaba viajando por la costa atlántica. Fui a más de 10 ciudades, en más de 10 días, en un tour, ahí una gira. Y compramos, estaba por la calle, ¿no? Y compramos, y yo probé, no podía creer que eso era un mango, no podía creer. Y realmente fue una sensación de... Esa es la autorrealización en términos espirituales. Es decir, estás meditando y de repente... No tienes que hacer ese ruido, que es muy raro. Pero sí, es como esa experiencia máxima de... ¡Wow! Dígué. Soy. O sea, es más que nada silencio. Obviamente, por didáctica, yo estaría hablando algunas cosas ahora en la experiencia. Pero la idea es que tú vayas a total silencio. Hagamos. Y simplemente siente, siento que soy ese punto de luz, esa energía de luz. Soy. Y desde el centro de la frente, yo coordino toda mi vida, toda mi existencia. Yo siento ese poder en mi ser, que va a eliminar los obstáculos, permitiéndome cumplir mis sueños. Sin perder mis valores, seguiendo mi misión en la vida. Siendo espiritual, pero a la vez, comprendiendo la sociedad y la realidad donde vivo. Ese punto de luz es capaz de controlarse, de manejar las cosas, las situaciones, sin perder su enfoque. Y siempre está relajado. Porque es luz. Y la luz no se preocupa, no se tensiona. Es. Simplemente es. Ahora, respiro profundo. Muevo un poco los hombros, los brazos, las manos. Y voy retornando. En Brahma Kumaris utilizamos una frase que te doy como un regalo, que es Om Shanti. Om significa yo soy, Shanti, paz. Yo soy un ser de paz. Así que, Om Shanti. Y espero que tú, a través de la meditación radioga, experimente más tu propio liderazgo en tu vida. Y que ese liderazgo en tu vida te anime a meditar más y más y más. ¿Ok? Entonces, a distancia ahí, un gran abrazo muy sutil en tu ser. Y que esa luz siga brillando siempre, siempre, siempre. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, nos vemos pronto. Y que disfrutes este festival. Está fabuloso. Hasta luego.